En nombre de todos los solidarenses, expreso nuestro reconocimiento y felicitación al gobernador de nuestro estado, Roberto Borja Angulo, por su tercer informe de gobierno. Quintana Roo es uno de los estados que está siendo más cotizado y sobre todo que a nivel nacional se visualiza, y hoy Quintana Roo y sobre todo mi municipio de Tulum. Desde Felipe Carrillo Puerto, capital de la cultura maya en Quintana Roo, enviamos a sus ciudadanos, por mi conducto, en calidad de presidente municipal, nuestro reconocimiento al gobernador del estado, Roberto Borja Angulo, con motivo de su tercer informe de gobierno a los quintanarruenses. Con el gobernador Borja y con la federación hemos traído una cantidad muy fuerte de recursos, particularmente hicieron específicos más de mil millones de pesos en inversión. Hoy vemos un municipio, un municipio ejemplo en el estado, con mejores calles, con banquetas, guarniciones, con domos deportivos en comunidades rurales, que antes era un sueño para nosotros. Gracias a la voluntad política del licenciado Roberto Borja Angulo, esos espacios deportivos son una realidad. Es un gobernador comprometido y por lo tanto no me ha dejado solo, hemos estado trabajando en coordinación. El gobernador del estado, Roberto Borja Angulo, ha propiciado que Quintana Roo suba más peldaños en el liderazgo que tiene en materia turística en todo el país y en el mundo también. Sabemos que contamos con un gobernador aliado, decidido y comprometido por dar los mejores resultados para nuestra isla y por supuesto por todo Quintana Roo. Con el apoyo invaluable e incondicional del gobernador Roberto Borja en el rubro turístico en Isla Mujeres, este año es uno de los más exitosos de nuestra historia. Ha sido un gobernador que ha estado trabajando intensamente para fortalecer todos los sectores del estado de Quintana Roo. Está a la vista el trabajo que ha estado realizando. Agradecerle al señor gobernador todo su apoyo al municipio, hemos recibido al 100% su apoyo.